Yo te quiero preguntar a vos, Eugen, si tuvieses que escribir y hacer un libro, ¿de qué sería el libro? ¿El libro? ¿La temática? Sí, la temática. La temática sería una novela romántica. Ay, qué lindo. ¿Y cómo sería la tapa? La tapa sería una tapa con una foto de alguien que no se ve bien así. Qué romántica, qué corazón. Qué romántica. El mío sería redondo y se trataría de un viaje al espacio. Ay, qué bueno. Sí, pero hoy en Caja Rodante te mostramos cómo hacer tu propio libro rectángulo. ¿Lo querés ver? Me encantaría. Hola, soy Valeria y hoy te muestro cómo hacer un libro rectángulo. Lo que vamos a necesitar son cinco hojas de color. Las vamos a doblar en el medio y las vamos a cortar. Recuerden que tenemos que tener un adulto cerca. Lo que vamos a necesitar es una hoja negra y vamos a marcar nuevamente el centro de la hoja. Vamos a marcar cada cuatro centímetros toda la hoja y unimos nuestras marcas. Pasamos al recortado. Recuerden de siempre tener un adulto cerca cuando utilizan las tijeras. Una vez que tenemos nuestras tiras negras, vamos a cortar a la mitad donde teníamos nuestro doblez. Vamos a doblarlos al medio. Esto nos va a servir para unir las dos hojas. Ponemos pegamento en barra bien al borde de nuestra hoja y luego arriba ponemos la otra hoja. Y así sucesivamente con todas las hojas naranjas. Para hacer la tapa vamos a necesitar un paspartú negro. Primero agarramos el cuadernillo, marcamos con un lápiz. Necesitamos dos para hacer las tapas. Para cortar con cúter recuerden que siempre necesitan hacerlo sobre una tabla y con un adulto cerca. Pegamos. Y luego la unión de la tapa con los cuadernillos va a ser de la misma manera que unimos los cuadernillos. Agarramos una de las hojas naranjas que habíamos recortado y vamos a bordear el lomo de nuestro libro. Para hacer el libro rectangular lo que hicimos fue doblar las hojas por la mitad en forma horizontal y cortar. Usar las hojas de molde para sacar el tamaño de la tapa del paspartú. Cortar la hoja negra también por la mitad y volver a cortar en 4 centímetros varias tiras. Pegar todas las hojas entre sí con los papelitos negros. Pegar un papel naranja de 8 centímetros en el lomo. Pegar un papel naranja de 8 centímetros en el lomo.